La Iglesia está presente en los momentos más importantes de nuestra vida. Bautizos, comuniones, confirmaciones, matrimonios, funerales... Siempre acompañando, iluminando con los sacramentos. La Iglesia, por medio del anuncio de la Palabra y la celebración de los sacramentos, nos impulsa a realizar la misión a la que hemos sido llamados. De esta manera, suscita en el corazón de los cristianos la alegría del Evangelio. La fe mueve millones de personas que forman parte de la Iglesia y sostiene a cada una de las casi 23.000 parroquias en las 70 diócesis españolas. Laicos, sacerdotes y religiosos se esfuerzan para difundir el mensaje del Evangelio por todos los rincones, con las celebraciones, el acompañamiento y la formación de los grupos cristianos. La salvación de Dios a todos los hombres se anuncia y se celebra en toda España. Al mismo tiempo, numerosas celebraciones populares desplazan a millones de personas para celebrar la fe en diferentes momentos de su vida. La salvación de Dios